Están a él, ¿eh? Dale, ahí A mí viene el carro Tú vete en tu lado, nomás, ya tranquila Ay, un chico de ruido que tú te ves ¿Ves? ¿Para que veas? Se pone el señalero No importa, las reglas se cumplen El muñeco no se cumple Ser el stab completamente Poner el señalero cuando se da la vuelta Dale, dale para arriba Ya, déjale ¿Es la primera? No, esa está ya Oye, ¿tambarras esto? Sí ¿Esta? En la otra vez Ahí anda el stab ¿Es la cama? No Dale, aquí pa' acá ¿Qué no? ¿Qué el stab? Pues tienes que hacer el stab Y luego darle ¿Dónde? ¿La incursión no se mueve? Que vas por el carril que no te toca Está bien Bueno, yo vi sentí que leíste muy recio ¿Por qué no entiendes? ¿La incursión no se mueve? Ha 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 ha